Bueno mi gente, este que te habla es Yanko, directamente es de JC Music, ya tu sabes, mando un saludito a Zoraida, que es la que está bregando mi sesión de fotos que podrás encontrar, ya tu sabes, en la página web ZoraidaForce.com, ya tu sabes, directamente es DPR con los Dementes Musicales, llévatelo.